La crisis energética se está dando no solamente en la Argentina, sino también en todo el mundo e incluso en Europa están lanzando fuertes planes para concientizar a la gente de que ahorre la energía. Sobre esto vamos a hablar con Diego Esteves, que es economista y está en Europa, y nos va a contar cuáles son esas medidas que están tomando los gobiernos europeos para lograr que la gente reduzca el consumo energético. Diego, ¿cómo estás? Pablo Vino, curte saludos. ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias a Dios. Bueno, a ver, esta semana la Unión Europea ya sacó un comunicado exhortando, sugiriendo, no es coercitivo, de que hay que racionalizar el consumo de energía eléctrica en un 10% para las horas no pico y 5% para las horas pico. Ahora, bien, eso no es quizás importante porque es una sugerencia. Lo más interesante es la discusión que se está dando en estas últimas 48 horas sobre el impuesto a las compañías eléctricas. Ahora bien, el impuesto a las compañías eléctricas tiene dos visiones. Una es la que aplicó España cuando empezó todo este problema, que es aplicar solamente una tasa del 1,2% a la facturación, lo cual es una barbaridad. Y otra cosa es lo que propone la Unión Europea, que es aplicar un impuesto sobre el 33% de las ganancias de las compañías eléctricas. Son dos cosas distintas. Ahora bien, sí. ¿Pero cuál es el fundamento de este impuesto? O sea, ¿qué es lo que se pretende? Porque no creo que tenga un fin solamente recaudatorio, ¿no? No, claro, recaudatorio. O sea, a ver, las empresas eléctricas, como las gasíferas también, pero sobre todo las eléctricas, están teniendo ganancias extraordinarias. ¿Por qué? Porque el marco regulatorio que armó la Unión Europea ya hace unos cuantos años y que se fue adaptando a los distintos gobiernos y demás, es básicamente una ensalada que beneficia a las empresas eléctricas. Uno a veces se queja de la Argentina, pero yo te puedo asegurar que los negociados que hay acá entre los gobiernos y las empresas privadas es dantesco. Uno de ellos es el negocio de la electricidad. Digo esto porque el mercado electrónico de la electricidad en Europa no funciona bien, hay posiciones oligopólicas. La determinación de los precios, fíjate qué cosa tan loca, se hace sobre el precio del insumo o del producto más escaso, en este caso el gas. Y como el gas ha subido tanto por el tema de los conflictos entre Rusia y Ucrania, lógicamente el gas pasa a ser un patrón de referencia para fijar el precio de la electricidad. No sé si se entendió hasta acá la explicación. Diego, sí, por supuesto. Diego, lo que empezamos a darnos cuenta es que en distintos países de Europa, por ejemplo en Francia, en Italia, en Alemania, en España, están tomando medidas bastante drásticas de ahorro de energía eléctrica en edificios públicos, por ejemplo en la Torre Eiffel, ahí en París. Digamos, ¿esto está llevando a una concientización de la gente para que efectivamente consuman menos energía, por ejemplo energía eléctrica o gas, en este invierno que se va a hacer acá? La concientización de la gente se hace por medio de la factura. Es muy sencillo. Entonces la demanda de energía eléctrica ha caído más o menos un 6% en los últimos tres meses, pero no es suficiente para nada. Lo que ocurre es que todo depende de cuál sea tu fuente de energía eléctrica. Si está basada sobre el gas que viene de Rusia, que es la mayoría de Europa Occidental, porque Europa Occidental, de alguna manera, por inercia de la economía alemana y de la presencia política de Angela Merkel, que tenía su concubinato económico-político con Putin, hizo que el resto de la Unión Europea adoptara ese modelo basado en el gas ruso. El resto, o sea, lo que son los países de Europa del Este, que estuvieron sometidos al régimen soviético durante muchísimos años, conociendo la piel del lobo, directamente se abastecen del gas que viene de los países escandinavos, que es mucho más barato. ¿Por qué? Porque Putin maneja a discreción el grifo de gas, un día lo abre, otro día lo cierra. Las perspectivas es que va a ser un invierno bravo, muy bravo, en materia de gas, en materia de energía eléctrica y en materia de inflación. En el caso de España... Sí, dime, dime. A ver, te quería consultar, además te queremos liberar porque sabemos que es tu cumpleaños, te mandamos un saludo ya que estamos. No, muchas gracias. Te queremos preguntar si nos podés contar cinco medidas concretas que le están pidiendo a la gente de la Unión Europea para que bajen el consumo energético. Porque acá mucha campaña de prevención en torno a esto no hay, de cómo ahorrar energía. Bueno, la primera es que las eléctricas y las distribucionistas, las que distribuyen energía eléctrica, han llegado a un acuerdo básicamente para determinar franjas horarias. Entonces, hay un tramo del horario del día que te sale mucho más barato consumir electricidad que otro tramo, por ejemplo, a la noche en determinada hora, su ponte ahora está desde las 8 hasta las 10 de la noche, es extremadamente caro. Ese es un ejemplo. El otro viene con el impuesto, como te dije, a las eléctricas. El otro viene por subsidios, que es el caso de Italia, que directamente realiza al consumidor. En el caso español, directamente se aplica, como te dije, sobre las eléctricas directamente. Ahora, una de las últimas medidas que se estén estudiando es intervenir, o sea, fijar un cap, un tope al gas y por lo tanto, por decante, determinar el precio tope de la energía eléctrica. Ahora, a nivel consumidor, solo se ha trabajado con medidas de influenciar, convencer, apagar los escaparates y demás. Ahora, yo estuve en Europa del Este el último mes, me recorrí cinco países. Y te puedo asegurar que allí, como se nota la diferencia, como el abastecimiento de gas, como te dije, viene de los países escandinavos, hay en Europa del Este, yo estoy hablando de Polonia, de Hungría, República Checa, Eslovaquia, etcétera, etcétera. Sinceramente, no se ve para nada reaccionamiento ni desalentamiento del consumo eléctrico. El problema está en Europa del Oeste, o sea, en Europa Occidental. Y en el caso de la energía en España, nosotros no tenemos problemas porque tenemos contactos con Argelia y, segundo, porque tenemos el abastecimiento asegurado con plantas regasificadoras. Somos el principal importador de Estados Unidos de gas en este momento. Diego, mil gracias por tu asesoramiento. Te dejamos festejar. un saludo grande. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buena semana. Chau, chau.